¿Cómo se recuperaron la posibilidad de encontrarse y reconocerse? Fue hasta incluso amable con los procesos de desarrollo de los jóvenes, los adolescentes y hasta con la dinámica familiar. Esa misma situación de recuperar la posibilidad de encontrarse y de reconocerse para otros fue catastrófica. Entonces, en esos dos escenarios, en uno las pérdidas, aunque puedan ser significativas respecto de lo que se perdió, se resignifican positivamente respecto de lo que habilitaron. En cambio, en los otros escenarios, eso que se perdió, en estos otros en donde pueden ser catastróficos en relación a lo vincular, por encontrarse en situaciones de violencia, por encontrarse ante situaciones de abuso, de dolor, de no reconocimiento. Bueno, no es necesario pensar en coordenadas tampoco tan drásticas, con el no reconocimiento del otro, de los tiempos necesarios del otro, para poder realizar algunas actividades es suficiente, como para que provoque un efecto de, no solo de desconcierto, sino que de angustia y malestar, y eso puede generar tensiones y las pérdidas, entonces, respecto de los espacios de vinculación social con el exterior, se vivieron de manera mucho más pesada, con mucho más dolor, más angustia y más marcadamente, que en los otros casos, que no es que no se hayan producido, sino que se resignifican de otro modo, porque, bueno, el encuentro termina siendo saludable y termina siendo amable y habilitador de otras cosas. Es como los límites, los límites son una imposibilidad, es un límite en realidad, y los límites son una imposibilidad respecto de algunas cuestiones, pero habilita todo otro mundo, y en algunos casos esa habilitación ha sido buena, ha sido positiva y ha sido amable, con los procesos de vida de los adolescentes jóvenes y de, bueno, los adultos también, que les acompañamos, y en otros no. Respecto de los miedos, los más comunes tuvieron que ver con el contagio, mucho de eso fue necesario que se imponga, pero en mucho de eso ayudó el discurso mediático, y esos miedos generaron entonces el miedo al contagio y al virus se transformaron en miedo al otro, y el miedo al otro es lo que sí se puede considerar como un miedo que no fue bueno que se pudiera desarrollar o que se hubiera desarrollado, porque entonces el otro se transforma en un enemigo, hay que deconstruir esa imagen del otro como un enemigo por posible portador. A eso se le suma ya a esa representación el miedo al otro que ya existía, que era el otro que me puede generar daño, el otro que desconozco y se me puede imponer, el otro que puede ser un peligro solamente porque tiene una definición desde el estigma del peligro, porque tiene cara de que me va a robar, o el otro porque el miedo al otro porque me impone algo que es desconocido para mí.